Pronto Facebook cambiará tu muro, pero si quieres seguir recibiendo nuestros vídeos y noticias, sigue atento los siguientes pasos. En tu móvil, entra en el perfil del faro de Ceuta y dale a Siguiendo. A continuación selecciona Recibir notificaciones y entre las opciones elige Ver primero. Yo no me disfrazo nunca, no suelo hacerlo, bueno saldré a ver la cabalgata y eso. Pues estamos en duda entre de tribu india o como era la otra, o de Tomb Raider pero es que si lo cuentas ya, ahora cuando llegue a la gente no va a ser sorpresa. Pues yo es que este año no me voy a disfrazar de nada, porque es que no me da tiempo, entre los estudios, el trabajo, etc. El año pasado me disfrazé de las chicas de Jagermeister, como las de Red Bull, igual. Me ha disfrazado de negrita, ya está. ¿Por qué? Nos gusta, nos gusta esa idea, de negrita, nos vamos a ir para Cádiz. Yo voy de torero, pero nos vamos a ir a los carnavales de Cádiz, el día a día, y vamos a pasarlo allí y luego aquí también. Ya hasta la última hora no... seguramente. Yo lo siento, pero vivo muy lejos de todas las zonas que están muy típicos los carnavales. No lo sé, a lo mejor no puedo salir, o a lo mejor sí, no se sabe. Es que nosotros dependemos del turno del hospital. Yo también, yo seguro que no. ¿Por qué no? Porque no voy hasta aquí para carnaval. Que a mí me gustan todas esas cosas, pero de verdad que no. No... O sea, nunca lo he vivido. Voy a ir a los carnavales de Cádiz el sábado, pero no... Lo que es aquí, no. Nunca, o sea, nunca lo he vivido y nunca... No me gusta. O sea, aquí en Ceuta no me gusta. Y ya pues... Y cuando vas ahí... Pues la verdad que todavía no sé si voy a disfrazarme o no. Eh... Todavía no sé si lo voy a hacer. No tengo idea si lo voy a hacer o no. Si eso es pues de policía o algo más bueno, no sé. La verdad que no tengo en mente nada.